El senador de PP, Guido Girardi, contestó a las tabacaleras que en los últimos días han rechazado las medidas para modificar la ley del tabaco. El senador además volvió a calificar a las tabacaleras de empresas indecentes que juegan con la vida de los niños. Por otra parte, el también senador, pero del PS, Fulvio Rossi, criticó el lobby que hacen las empresas en el Congreso y habló también del proyecto en torno a las limitaciones a las bebidas alcohólicas, la cantidad de botillerías y a los horarios establecidos para la venta, que son algunas de estas medidas. Estamos contra el consumo de tabaco de la British American Tabaco, que es una empresa despiadada, que tiene centros de inteligencia para justamente enganchar a los niños y hacer que los niños fumen, que hace lobby, que hace campaña del terror, como con estas declaraciones de ayer. Estamos estableciendo normas que, como decía el senador Rossi, aumentan la sanción a quienes hacen tráfico ilícito de tabaco, a quienes hacen clandestinaje. Estamos estableciendo un fortalecimiento de todos los sistemas de policía y creemos que ese es el remedio para luchar contra el tráfico ilícito de tabaco. Pero lo que encuentro miserable es que preguntándole después a colegas periodistas que empezaron a investigar, estos trabajadores fueron enviados por las tabacaleras. Estos trabajadores fueron enviados por las empresas tabacaleras porque les dijeron que si esta ley se aprobaba, iban a ser despedidos. A mí me parece a mí eso un chantaje inaceptable, una bajeza moral tremenda. Y yo le hago un llamado a las tabacaleras, a sus gerentes, que vayan al Congreso a hacer lobby. Es que hay una menor densidad de botillerías por unidad poblacional. Hoy día tenemos una botillería por cada 600 personas. La indicación dice una botillería por cada mil personas. Lo otro importante es que hay una restricción horaria. Y vamos a pedir también un aumento de las sanciones a quienes vengan. Gracias.